¡Suscríbete al canal! Nos dan un emote de Crow que está bastante guapo Entonces si no tenéis este emote, pues jueguen el desafío Obviamente deberíais de estar jugando todos los desafíos de vidas infinitas Porque es como hacer misiones Entonces os dan todos estos recursos gratis Porque son vidas infinitas, así que por favor, juéguenlos Y tenemos algo muy interesante, muy guapo Y algo que tengo muchísimo hype, chicos Que son estas 5 partiditas con 4 modificadores a la vez, ¿vale? Creo que esto es carga de super, botellita, meteorito y robot Cosa que va a estar muy pero que muy guapo, ¿vale? Entonces vamos a jugar con randoms Vamos a intentar hacer por aquí un speedrun Intentar pasarlo lo más rápido posible, gente Y ya vamos a empezar, chicos, con el desafío, ¿vale? Vamos a jugar un par de games Perfecto, con la cuenta principal A ver si no perdemos, perdón Con randoms Me pongo Shelly Tenemos Colette, Empty Shelly Oh my god Contra Triple Tank Que vengan aquí Madre mía, el primo ese que es Mainetgar Que tiene la foto de perfil Hostia, chaval Hostia, chaval, la Emz ¿Cómo es? Madre mía Se acordará de esta partida toda su vida, hermano Esta Emz increíble Vamos con el speed, ¿vale, gente? Vamos a intentar ganar el desafío Lo más rápido posible, ¿ok? Ya que van... Madre, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿A qué está jugando el rival? ¿A qué está jugando el rival? ¿A qué está jugando el rival? Ganamos en 15 segundos No, que lagazo, que lagazo, que lagazo Que lagazo, que lagazo Vale, no hemos podido ganar en 25 segundos Ganamos en 26 Pero perfecto, chavales Madre mía Ah, que me llevo yo este Lari No la Emz Bueno, la Emz se ha sacado mayor daño Pero yo me he llevado todas las kills, chicos No sé ni cómo Vale, Litwood Litwood69 Suscriptor de Twitch Por favor, no me invites, mi pana Porque ya sabéis que si sois suscriptores de Twitch Y ganáis el sorteo Os agrego en mi cuenta principal Así ya sabéis, gente Pásense, pásense Pásense, pásense Por los directillos de Twitch Que son siempre a las 7 horas españolas ¿Vale? En Twitch, gente Vale, gente Ahora tenemos neumáticos maniáticos Que aquí todo el mundo sabe Lo que vamos a estar jugando ¿No, chicos? Obviamente, obviamente, obviamente Obviamente, obviamente, obviamente Obviamente Nita chavales con el refuerzo del poder del compañero Que como metamos un oso en caja Literalmente Gigi's ¿Vale? Amber Hot, hot, hot No, un Edgar No me pongas un Edgar Tío ¿Y qué nombre más raro tiene? Madre mía, tío Ese Amber ¿Qué nombre tiene ese tío? Vale Tenemos un main Edgar Con un coche ahí de Fórmula 1 Con un Fernando Alonso en el nombre Vale, el main Edgar va durísimo De gente Como veis, Edgar Un brawler buenísimo Vale, necesitamos oso Necesito oso, necesito oso Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Dadme oso En plan, oso ya lo tengo Ahora lo tengo que tirar Dejadme tirarlo Dejadme tirarlo Dejadme tirarlo ¡Wow! ¡Qué predic... Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Yo lo cuelo, yo lo cuelo Yo lo cuelo, yo lo cuelo Yo lo cuelo Perfecto Ahora pillo esta vaina Vale, mi oso está pegando duro Ahora pillo esta vaina Con la que voy más rápido también Perfecto ¿Alguien por aquí? ¿Izquierda? ¿Qué pasa, Ems? ¿Qué pasa, Ems? ¿Qué pasa, Ems? ¿Qué pasa, Ems? Oh my god ¿El oso mete más? Dime que sí Dime que sí No, no mete más No mete más Pero yo meto 2.800 ¿Cómo? ¿Qué es esta broma? El Edgar se tira Perfecto Vamos a intentar aquí Buscar god básicos Y perfecto Ganaríamos La, la, la partida La, la, la partida La, la, la partida Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Hostia 25 de Blin Qué humilde, ¿no, Lex? Muchísimas gracias por esta gran donación Campo furtivos otra vez, gente ¿Qué podemos hacer para cambiarlo, chicos? Para cambiar un poco Y no jugar Buah, yo voy con esto Yo voy con esto Que esta skin es brutal, tío Para no repetir esa Shelly Que ya hemos jugado antes ¿No, gente? Shelly, Cordelius y Brock Nosotros tenemos un rico Que se llama Brawl Pass Yo creo que este hombre ha visto El típico TikTok que ponía Eh, si te pones de nombre Brawl Stars Eh, hostia ¿Qué es esto de la bola caliente? ¿Es esto de la bola caliente? ¿Qué me está contando? Yo no lo sabía Yo creo que ha visto el TikTok de Si te pones de nombre Brawl Stars Brawl Pass Te van a dar el Brawl Pass totalmente gratis, tío Y está dicho ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Y se ha puesto de nombre Brawl Pass Vaya padre, brother Vaya padre Vale, perfecto, perfecto Hostia, vale, perfecto Y ti, 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 ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Que no, chaval Perfecto Agarramos también esta partidita Con el grande de Brawl Pass Vaya leyendilla del mundillo Minecraft, gente Una locura de jugador Muchísimas gracias por esta donación De 250 fichas Muy humilde Otra vez neumáticos Maniáticos Pero con el mapa Que se tambalea Yo tiro de nita otra vez, eh O sea, ya sabéis que esto se mapa Que puh Puh, 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 puh Se va tambaleando, gente Así que muy importante ganar la partida Nita, Penny ¿Y qué llevaban de oro? Una em de oro Está guapa, está guapa Nosotros tenemos a Vinicius Jr. con Bull Tenemos una Bea Rusa main fan, gente Vale, vamos a meterle No sé si ir por aquí o por aquí Venga, va, voy a ir por aquí, por la derecha ¡No! ¡No! Hostia, pero por un momento Me había olvidado de esto, tío No sé si alguien la ha pasado viendo el vídeo Que como por un momento pensaba Que era una partida normal Y me ha pillado súper desprevenido, tío No sé por qué no me acordaba Hostia, que lagazo táctico Vale, voy a meter un osito Un osedno por aquí Con escudete Vale A ver, algo de daño ha hecho Pero no mucho, tío La verdad Vale, cuesta arriba Cuesta arriba Cuesta arriba Cuesta arriba Ahora cuesta abajo Ahora, muy bien El Bull rompe A ver si podemos Darle a la anita para cargar oso A la Penny para cargar oso Esto que se pone así Hostia, está interesante esto, eh, gente Vale, tengo esto Lo cual lo voy a dropear por aquí Perfecto Vamos a buscar kills Para cargar oso principalmente Vale, perfecto Perfecto, perfecto Otro osedno, chavales Yo no puedo más Ah, estaba cuesta abajo Y ya no Cuesta arriba Perdón Y el oso me reventaba, tío Vale Caja rival A 33%, que alguien me repita ese numerín Voy a ir por aquí Para ahora Pillar la cuesta abajo La cuesta abajo Nah, ese oso lo petas Todavía me da toda la pereza, tío Vale, le metemos Le metemos Le metemos Está aquí campeando Madre mía Borrenle el juego a esta Penny Vale, vamos a aprovechar estos ataques básicos Espero que la Anita rival No, 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 no Perdemos, perdemos Perdemos Perdemos, perdemos 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 ¿A qué juega mi equipo? Defiendan Madre mía He estado aguantando esos básicos Para cargar oso Pero aún así no hubiéramos ganado Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué es este equipo, chaval? El equipo del infierno ¿Qué ha pasado ahí? No han defendido nada, bro No me lo puedo creer No, 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 no Pierdo una partida en un desafío, tío No me lo puedo creer, de verdad, eh A ver Anita va aquí Mete el oso La Bea Métele Madre mía No dispara Vale Otro oso Otro oso ¡Otro oso! ¡No! Perdimos aquí la partida, tío Pues no, otra partida Nah, esta skin no me da buena suerte, tío Borren esta skin, borren esta skin Pues esta, la primera que he pillado, gente Si pierdo otra partida se acaba el vídeo, eh Si pierdo otra partida no completo el desafío Así os lo digo, eh Os lo juro Que ahora mismo sin cortes Si pierdo otra partida Eh No completo el desafío Y no canjeo las recompensas, ¿vale? De verdad, tío Va, 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 va Buroyunku, buroyunku ¿Qué hace buroyunku? ¿Qué hace buroyunku? Vale, vale, vale Pero, ¿y este chaval? ¿Qué se cree, tío? Hostia, el auto no sirve, eh Con esta cuesta abajo Vale, perfecto Vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle Osezno por aquí encaja Perfecto Gadget cuando esa dinamita vaya a impactar Perfecto Que siga rascando Vale, voy a ir por aquí para ahora Ir para aquí, gente Perfecto A ver si enganchamos al dinamite No A ver, a ver, a ver, a ver Va, equipo Pero, ¿qué están haciendo, tío? Pero si Primo le hace counter a Bibi Por favor Métele duro Métele duro Métele duro Métele duro Vale, voy a tirar oso Esta vez defensivo, chicos Para ir ciclando a otros Si es posible Vale, va muy rápido Y yo con... ¡Wow! ¡Qué pro tip! ¡Qué pro tip! ¡Qué pro tip! Vaya pro tip, chaval Hostia Eso sí que ha sido un pro tip Corre, corre, corre Vaya pro tip, gente No me lo puedo creer ¡Qué pro tip más insane! Oh, qué buen tiro, la verdad Vale, pero bueno Vamos con... Buen pro tip de la Bonnie ¿Qué pro tip acabamos de ver en primidia, chavales? Eso da para edit de TikTok, ¿eh? Eso da para edit de TikTok con música épica, tío ¡Qué locura de pro tip! Acabamos de vivir A ver, un anita sin oso no hace nada Debería intentar ir a cargar el oso Cuidado con el dynamite que no nos duerma No nos mande a dormir Perfecto Y vamos a dejarle el trabajo al oso Incluso ese básico Lo podría haber apuntado en caja Pero quería que mi oso hiciera todo, todo el trabajo Y ganamos la partida Perfecto Y ahora mismo nos quedan... ¿Cuántas partidas? Creo que aún nos quedan cinco, creo Vale, ahora quedan las cinco estas épicas, ¿eh? Hay refuerzo de supercarga Entonces esto lo podemos aprovechar Para divertirnos muchísimo Una partida la voy a jugar con Mortis Cien por cien Otra partida la voy a jugar con... No lo sé Espérate, tío Parezco imbécil, tío Una partida va a ser de Mortis Para ciclar ultis, ¿vale? Otra partida va a ser de Primo, quizá Otra de Low No sé, hay muchos Brawlers súper divertidos de jugar Con este modificador, ¿eh, gente? Para mí es el más divertido Junto con el de pelota... El de pelota ardiente, chavales Vale, a ver Yo voy a tirarme por aquí Perfecto Ulti, la tiramos por aquí Ciclamos otra La tiro aquí Me da absolutamente igual todo Vale, bro El Daryl está aquí 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 Otra ulti Vale, es divertido muchísimo, ¿eh? Muy divertido jugar Mortis ¡Qué locura que he hecho! Pero muero ¡No! ¡Muero! ¿Por qué muero, tío? Con la otra estelar no hubiera muerto Pero a mí soy muy fan de la del Dash Largo Yo creo que es la mejor, también te digo, ¿eh? Pero bueno La otra también está bien En este caso nos hubiera servido más, gente Es que es muy divertido jugar Mortis, ¿eh? A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese jugador? ¿Qué hace ese jugador? ¡Ojo! Hay botellita, ¿eh? Incluso no me renta pillarla, ¿eh, gente? Porque cargaría menos ulti, chavales Cargaría menos ulti Menos ulti cargaría yo Vale, perfecto Torreta contra robot Duelos más épicos del anime El Crow Tío, pero Es que yo no quiero pillar la botella De verdad que no quiero, ¿eh, gente? Voy a hacer Buah, que lagazo más táctico Perfecto Nada, es muy divertido jugar Mortis Aquí en este modito, ¿eh? Gente, está muy, pero que muy guay Vamos a ir pensando más Brawlers Que podríamos jugar el Spike Podría ser ¡Eh! ¿Qué es esto? Podría ser muy guapo jugar Spike Y literalmente ultis infinitísimas, ¿eh? A ver, a ver Que esto no sea gol Voy a tirar esta ulti Eh, hostia El Crow protip Pero mete igual, ¿eh? Nada, tío Pero nos ha spawneado un robot en la boca ¿Esto qué es, bro? ¿Por qué nos ha spawneado un robot en la boca, tío? Vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Protip de Jesse Perfecto Este robot no quiero que me mare Nice Vale, Crow con botellica, ¿eh? Cuidado con eso, tío A ver Voy a hacer así Así No, 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 no Voy a esperar Perfecto Voy a ciclar otra Voy a ciclar otra Madre mía ¿Cómo cicla esta vaina, tío? ¿Cómo cicla esta vaina, brother? ¿Cómo cicla esta vaina, tío? Es como jugar Mortis aquí Cada dos tases tienes ulti ¿Pero esto qué es, tío? Vale, perfecto Buena partida Qué humilde legs con esos 25 de oro No sé qué podemos jugar, tío Qué puede ser súper divertido Gale Buah, el Gale puede ser súper frustrante Vamos a jugar una partida de Gale, va Una partida de Gale Una partida de Gale Una partida de Gale Solo una Nos quedarían cuatro Nita Podría ciclar a esos infinitos Pero como no se acumulan No es tan interesante Buah ¿Cómo voy a carrear? ¿Cómo? Eco Un eco Falso ¿Esto qué es, tío? Vale, vamos a meterle Es muy divertido, ¿eh? Jugar con esta A ver si ciclo rápido Las ultis Bueno, tengo que dar tiro para hacerlo, ¿no? Vale, primera ulti Perfecto A ver, a ver Es que quiero darles muy bien, tío A ver Dog por aquí Perfecto Ulti por aquí Perfecto Ulti por Ulti por aquí Perfecto Imaginaos con el Gale Antes del nerfeo En su carga de super Sería literalmente Cada ulti que tiras Otra ulti ciclada Pero 100% Si no lo llegan a nerfear Qué animalada Vale, otra por aquí Perfecto Otra por aquí ¿Cómo? Ah, vale, ha revivido ¿Pero cómo? Lo he mandado Tope de lejos, tío Vale, seguimos Y golazo de Mortis Tío, perfecto Estaba muy divertido el Gale Pero si no le hubieran Hostia, bro Ha aparecido en medio de un meteorito Vale, ulti ahí Cuidado porque Hostia, no me jodas Vale, gente Vale, hostia Vale, vamos a meter esto aquí Perfecto Perfecto Cargo ulti Cargo ulti El chut, el chut, el chut Guapua Golito táctico ¿Qué más podemos jugar? El primo es divertido también El primo es muy divertido Calidad Selly Podría estar muy bien Serían muchas ultis Rico Podrían ser muchas ultis Cold ¿Me la juego? Nah, pero Cold no Porque tiene tanto daño Como que ciclaría muchas Pero les reventaría tan rápido Que no me interesa Vivi con los chicles Tara con las ultis Obviamente Hay muy buenas opciones Por aquí Hay muy buenas opciones Tío Brawlers muy buenos Y divertidos Para jugar en este En este modo Tío Eh, si En cuanto a ultis Pero claro Como ya carga en 3 Yo creo que en un tiro Obviamente no va a ciclar Sería 2 Que tampoco es tanta diferencia ¿No? Vale, vamos a jugar Primo, chicos Y luego incluso Me cunde mucho repetir Mortis Vale, vamos a ir con Supercarga Quizás un poco estúpido Voy a ir con escudo Por, no sé Para aguantar más Porque claro No quiero llevar daño Porque significaría Que quitaría más daño Por lo tanto Necesitaría menos puños Para matar al rival Y ciclaría menos ultis Prefiero que todo mi daño Venga a partir de ultis ¿No? Y no de refuerzos externos ¿Entendéis? Vamos a meterle caña Es que el crow No quiero que me envenene Entonces prefiero ir por aquí Gente Vale, a ver Hostia, a ver El mortis Me puede ciclar muchas ultis Eh, cuidado con eso La verdad Vale, a ver El Stase este No sé si será el real Pero si es el real Yo le conozco Y le tengo agregado, eh Vale, se me tira Este chaval por aquí Perfecto Vale, pero esto es gol, tío Esto es gol, tío Hostia, trickshot Vale, ok Eh, vamos a perder No, no, no Por favor Claro que no, claro que no Claro que no vamos a perder Chavales Claro que no vamos a perder Gente, a ver si se tira el primo Y nosotros nos tiramos A ver, perfecto Se tira por aquí A lo protip Contestamos nosotros con ulti Contestamos con otra ulti Perfecto Vamos, 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 vamos Hostia, y me la gana él ¿Por qué, bro? ¿Por qué? Va, metan, metan, metan Buah, dime que no trolea el mortis Va a trolear, va a trolear Va a trolear Vale, entra ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué ha hecho, bro? A ver, voy, 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 voy Entro por si acaso No me la juego a que el mortis Me la pueda parar Pero si estaba en la portería, tío Vale, el robot se queda vivo Se queda vivo en su base, tú Se queda vivo en su base, chaval A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, perfecto Ulti por aquí Para romper, perfecto, ciclo otra Me tiro por aquí, perfecto Y la meto, madre mía, madre mía Qué equipo, tío Qué hacías en Mortis Qué hacías en Mortis, tío, qué ha hecho, brother Vale, perfecto, buena, buena, buena Nos quedarían dos partiditas, estas Obviamente no era el real, era un simio Escapado de la jungla No sé si del zoo de Manhattan, que ha atracado La tienda Apple, que ahí al lado y ha robado un iPad Y se ha puesto a jugar al Brawl, pero tremendo Terrorista, tío, tremendo terrorista ¿Qué ha hecho, bro? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho? No sé, tío, yo creo que Supercell me tendría que pagar un sueldo para jugar Brawl Stars porque yo no entiendo nada Ahora vamos a jugar una más de Mortis Una más de Mortis, es que me ha encantado, me he divertido Muchísimo jugando en Mortis, voy a jugarme escudo, gente Por lo que decía antes, para ahí Como que tirar de supers, gente Me puedo hinchar con el Frank, gente Se llama Frank, no me lo puedo creer, pero esa serie Me jode, tío, porque además Va a ciclar muchísimas ultis A ver si con el Frank me puedo hacer literalmente Invencible, pan por aquí ¡Oh! ¿Qué he hecho? Es brutal jugar Mortis ¿La alargo la partida o qué? No, 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 voy a meter un gol Y luego si tengo oportunidad de meter otro Alargo un poco la partida, venga Porque simplemente para disfrutar más de esto, eh Vale, a ver, a ver No, es que a mí la Selly no puedo hacerle nada yo, eh A ver, hago así, hago así, hago así Hago así, hago así, hago así Pero, tío, es esto, tío No, otra de Mortis, me da igual, chicos Me da igual, podría haber jugado también el low Podría haber estado bien Pero es que, bro, como un enano Me estoy divirtiendo aquí, eh Con Mortis, de verdad que no puedo, tío ¿Qué más? Dog, yo creo que está rotísimo Yo creo que serían ultis literalmente infinitas Pero es que me da igual Es que el Mortis, ¿esto qué ha sido, tío? Que en vez de básicos tiraba ultis, tío O sea, yo quería tirar básicos, sinceramente Yo quería tirar básicos Pero que me salían ultis en vez de básicos, tío Y yo, pues no me voy a quejar, ¿no? Yo iba tirando increíble, tío Vale, guau, pero Gale me hace mucho counter Con ultis infinitas, but también Vamos a meterle, vamos a meterle A ver, a ver, a ver Qué protip de Miguel Qué protip de Miguel Pero, ¿qué hace Miguel? ¿Se ha rayado ya? No te rayes, no, brother ¿En serio se ha rayado ya o qué, bro? Vale, vamos a hacer así, vamos a hacer así Es que no quiero marcar, de hecho, eh O sea, si no la meto, mejor, casi Vale, pero Miguel, juegala Si no, me dejo ganar y jugamos otra Yo quiero jugar una buena partida, tío Ya que se acaba este modo, chicos A ver, a ver, a ver Guau, vaya protip A ver, ulti No sé qué está pasando No sé qué está pasando Yo estoy ciclando ultis No sé cómo, gente A ver, vamos a probar el trickshot Vamos a probar el trickshot A ver si cuela ¡Puuh! Se lo ha comido Miguel, tío ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Se lo ha comido Miguel! Nada, es malísimo, tío Pobrecillo, bro Vale, vamos a hacer así Así, así ¡Aaaaaa! Bueno, madre mía, voy a protip Bueno, he cicla ulti Así, perfecto Eso iba con auto Pensé que le iba a dar al mortis Lord Spike Haz lo que quieras Si la quieres A ver Vale, haz el protip Lord Spike Cuidado Vale, no pasa nada 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 Hostia, pero que me estaba ralentizando ¿El gale o qué? Vale, a ver Hostia, chavales Eh, cuidado Se engancha por ahí Perfecto Yo hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Hago Este videíto Espero que os haya gustado Os hayáis echado unas risas Yo creo que ha estado muy bien el vídeo Entonces se merece un like Una suscripción Que pongáis código Trevor En la tienda Y nos vemos En el siguiente vídeo, chicos Chao, chao Brrrr Chau Chau